Hola, buenos días. En este vídeo te doy una receta para las venas varicosas, las varices. Es muy sencilla, natural y podrás tomar nota. En este vídeo te presentamos un remedio natural, que acabará con ella rápidamente. Este remedio lo hallamos en una bebida preparada a base de perejí y remolacha. La remolacha rica no ha sido nitrato. Este se encarga de abrir los vasos sanguíneos, lo que mejora la circulación y la presión arterial. También posee betalaína, un antioxidante antiinflamatorio que a la vez desintoxica el cuerpo. El perejí contiene luteolina y vitamina C, ambas esenciales para la buena salud. Dichas sustancias ayudan a prevenir la trombosis, alivian la hinchazón de las piernas y acaban con la pesadeta. De igual forma, es rico en antioxidantes que mejoran el flujo sanguíneo y combaten la hipertensión. Por esto y otro beneficio es que muchas personas están preparando este rico batido todos los días. Si tú también sufres de alguno de estos males deberías prepararlo cuanto antes. Si no sabes cómo hacerlo, a continuación te lo vamos a explicar. Necesitamos el limón, medio medio zumo de limón, una remolacha, perejil 5 gramos, una cucharada y agua, pues un vaso. La preparación, antes de comenzar debemos asegurarnos que la remolacha esté bien madura, pero no en exceso. A continuación lavaremos la remolacha y la picaremos en cuatro pedazos. Ahora las pondremos en la licuadora junto con las hojas de perejil previamente lavadas. Lo que queda por hacer es añadir los demás ingredientes, licuar todo muy bien. Este batido lo deberemos tomar en las mañanas, tres veces a la semana. Con eso será suficiente para mejorar nuestra circulación y abrir los vasos sanguíneos. Además, al seguir esta rutina conseguiremos muchos otros beneficios. También podrás aplicar aloe vera, darte masajes en las varices, en las venas varicosas. Es un remedio excelente y también verás los resultados. Esto es todo en este vídeo. Muchas gracias por escucharme. Que tengas un feliz día. ¡Gracias! ¡Gracias!